¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Feliz día y hoy venimos con un vídeo que yo no lo quiero para polémica, no se lo vayan a tomar a mal, no quiero cosas, gente chillando y no sé qué, es simplemente la opinión de una persona, una persona normal, una persona que consume mucho YouTube y es una opinión personal, clarita como el agua, pero personal, lo bueno, lo malo, lo feo de los YouTubers más famosos en habla hispana de carros, yo soy el chamo Tuning y eso es Tuner Garage. El hookah, hookah, empezamos por lo grande, empezamos por el más alto del top, esto no es un top de menor a mayor, es simplemente en orden aleatorio, por eso puse a hookah de primero, porque él es el YouTuber de carros con más suscriptores del mundo en habla hispana. ¿Y qué me parece hookah? ¿Consumo hookah? ¿Yo veo a hookah? La verdad es que sí, a mí me gustaron muchos vídeos de hookah, me encantó la serie de la combi, me amarré mucho con esa serie, me veía todos los vídeos, fue cuando conocí a hookah, sí, yo conocí a hookah ahora, después de la combi para acá. Y bueno, me gustó el contenido, le mete a los carros, pone empeño por ahí, dice, ah, que hookah no sabe nada, que no sé qué, yo he visto vídeos que la gente me compara con hookah, que el dios del Tuning, no sé qué, señores, es contenido diferente, es contenido diferente. No, que hookah le está pintando a los reinas a un carro, tú estás armando un motor de un GTR, yo soy mecánico, hookah no es mecánico, hookah le gustan los carros, es un entusiasta y tiene muy buen carisma, y eso es lo que lo ha llevado a donde lo ha llevado, hookah no es un mecánico, no es el que va a armar motor, entonces, es diferente el contenido que hago yo, al que hace hookah, es entretenido, sí, si es entretenido, me gusta lo que hace, que muchas cosas, pide ayuda a mecánicos o algo para hacerle, es lo normal, es lo normal. Si apoyo su contenido, hay vídeos de hookah que me encantan, como por ejemplo, el vídeo que subí hace poco, que salía como pensando una idea, copiaba, escribía un boceto y salía su VM en las montañas corriendo, uff, en verdad, excelente, me fascinó. Cosas malas de hookah, que no me gusta de hookah, obvio, todo tiene lo bueno y todo tiene lo malo, por ejemplo, cuando estábamos viendo la combi, que de repente en la combi, él le metió como un montón de vídeos, cortándolo, uniéndolo a cada, y de repente, pum, salió ya lista. Se saltó el pedazo, pero hay que entenderlo, porque se le vino el proyecto encima, necesitó ayuda de otra gente, porque él tenía un día, una fecha para entrega de eso, y bueno, fue lo que nos pudo dar bien. Otra cosa que podría criticar, que a veces, por ejemplo, el vídeo de limpiando la casa con el coronavirus, pero entiendo que está encerrado, todos quedamos encerrados, sacando contenido de autos encerrados en su casa, y no le tocó más que hablar de su casa, bueno, ese es un vídeo que yo en verdad no vi, y eso es lo que puedo yo decir, que no me gusta de el hookah. Martín Gallego me parece un excelente youtuber, también he visto mucho su contenido, lo que es el tema de soldaduras es muy bueno, hace muy buenos vídeos, y por algo, los seguidores que tienen, pero hay un detalle, por lo que yo dejé de ver Martín Gallego, pero no es culpa de él, siento que es más culpa del país en donde vive, y el detalle es el tipo de carros que modifica. Ok, yo lo vi haciendo el carro de la hermana, el Vectra, no conozco ese carro, primera vez que lo veo, pero me gustó. El golcito que le estaba haciendo, ok, un Volkswagen Gol, no sé qué, pero cuando vi el vídeo donde dijo, me compré un auto de mis sueños, y destapó, y yo vi un Ford Sierra. ¿En serio? Un Ford Sierra. Por lo menos en mi país, que lo conocemos, sabemos que el Sierra le dicen el dos felicidades, el día que lo compras, y el día que lo vendes. Entonces yo vi, y yo, ¿en serio? Martín va a ser un Ford Sierra. Me vi un par de vídeos, le montó los rines, restauró el tablero, pero yo dije, ok, yo no voy a seguir viendo un Ford Sierra, arreglándolo, y dejé de ver los vídeos de Martín Gallego. De repente me veí otro vídeo, y yo dije, ok, yo no voy a seguir, 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 ok, yo no voy a seguir. De repente me veí otro vídeo, fue a sacar un Subaru, y un Subaru al motor. No lo sé, Rick. Ok, entonces, pienso que es buen youtuber, es bueno lo que hace, solo que a mí no me gusta el tipo de carros que él está haciendo. El día de mañana, si así sea un Honda Civic, y créanme que yo me voy a ver toda la serie de Martín Gallegos. Hay un temita aquí en Cars Latino, porque sé que mi editor Hans va a meter la mano. Mi corazón tiene pura maldad. ¿Qué pasa? Yo, cuando empecé en YouTube, yo decía, wow, Cars Latino es lo más porquería que puede haber. Nos vemos en un próximo episodio, yo soy el chamo Tuning, y esto es Tuner Garage. ¿Qué pasa? Yo consumo Cars Latino desde antes de ser youtuber. Yo veía los vídeos, el vídeo de los peores motores del mundo, los top, etc. Los veía mucho antes de ser youtuber. Cuando empecé en YouTube, yo decía, wow, algún día llegaré a ser del nivel de Cars Latino. Odio, todavía no lo soy, pero bueno, algún día puede ser, no lo sé. Entonces, cuando yo le dije a Hans, el editor, hey, mira Cars Latino, que no sé qué, me dijo, no, 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 God, no, no, God, please, no. Y yo, eh, ¿por qué? El papá de Hans consume Cars Latino y le encanta, y Hans lo detesta. No sé por qué lo odia tanto, no sé. Y el mismo Juan de Cars Latino sabe que Hans lo detesta. Y bueno, a mí en lo personal no tengo queja con Juan, súper buena persona, lo he conocido, me ha dado el apoyo, incluso me dejó jugarle una pequeña broma a Hans grabándome esta nota de audio. Antes de que escuchen la nota de voz, les debo comentar que a Hans, nuestro editor, de corazón, de amor, le decimos espalda de nevera. Varios saben que le decimos espalda de nevera porque parece una neverita ejecutiva con la espalda que tiene. Yo le digo que parece bobo esponja, pero espalda de nevera, no me acuerdo quién se lo puso y quedó mucho mejor. Entonces yo le comenté a Juan de Cars Latino eso, que quería jugarle una broma a mi editor que es hater de él y me envió esta nota de voz. Hola, ¿qué tal? Soy Juan de El Canal Cars Latino, simplemente para saludar a nuestros amigos de Tunnel Garage, en especial a Hans Kuiper, el cual me han comentado que ama mis videos y que es increíble fan de este canal. Un saludo a espalda de nevera. ¡Suscríbete! 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 Cuando escuché eso, yo estuve todos los días riéndome, llorando de la risa cuando escuché eso y qué va, qué va. Fue lo mejor, fue épico. Muchas gracias, Juan. Un saludo, hermano, y seguimos con el siguiente canal. ¡Suscríbete! Salomundo, yo diría que mis canales favoritos Salomundo puede estar en el top de lo que son canales de autos. Es una persona que sus videos me han inspirado, me da mucha confianza, también es para mí un modelo a seguir en lo que es el YouTube y todo. Y, de verdad, me encanta, me encanta su contenido, la forma de explicar y toda la cosa. Ahora, también hay cositas que no me gustan de los videos de Salomundo. Como por ejemplo, cuando ha sacado videos de cocina ahorita en la pandemia. Yo entiendo que estamos en la pandemia, que son momentos difíciles, pero videos de cocina, ¿en serio? Entonces, Hans me dijo que ya Salomundo había sacado videos antes de cocina, en un canal de autos. Esos videos yo jamás los he visto. Me encanta la nueva serie, echando cuentos de anécdotas de carro y todo, pero esa parte, sí, no la paso. De resto, para mí, Salomundo, yo creo que está en el top de mis YouTubers favoritos de carros de habla hispana. Bueno, Alfredo Valenzuela. Hay gente que habla de Alfredo, hay gente que dice cosas, que amo del clickbait, que no sé qué. En lo personal, hicimos una colaboración una vez, tuneando el GTR de la Chofis. Le dejaré el video por acá, Hans, pónselo por favor. Y en persona, hablando en persona, no me pareció para nada, como le dicen en México, una persona mamón, una persona creída, una persona que tiene los humos por los aires, absolutamente para nada. Súper tratable. Pudimos conversar tanto con él, con la novia ahí, cuando estábamos, Andréita, creo que se llama, estábamos en el Dino. Y súper tratable, me llevé muy bien, incluso él fue el que me dijo cómo yo pedir mi tarjeta de 100.000 suscriptores, porque ya tenía 100.000 suscriptores y no sabía cómo se solicitaba. Y él me decía, no, tienes que hablarles, mira, escribir un correo, tal, 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 tal. Súper excelente persona. Ahora, que hace clickbait, digo, cada quien tiene su manera de hacer los videos. Ahora, que es un video que no sabe de carros, que no sé qué, mire, a mí lo parece, me parece que Alfredo lo hace, un contenido que se puede ver. Prueba el carro allá, que puede que no sepa manejar muy bien, como han dicho por ahí, ya que estrelló el BMW, que no sé qué y tal. Digo, él hace el contenido. Que hay cierto contenido que en verdad yo no consumo, es otra audiencia. Por ejemplo, me dicen, un seguidor una vez me dijo, haz el video de yendo al súper con tu GPR. Y yo, no lo sé, Eric. ¿Quién va a querer ver que yo voy a comprar en el súper con mi GPR? Me parece algo egocéntrico. No, porque Alfredo Valenzuela lo hizo. Y yo, en serio, entonces vi el video y me mandaron a ver el video. Vi que montó en el supermercado, todo en el R8. Y yo, ese es el tipo de video que yo no quiero hacer. Puede que le haya funcionado bien por él. Yo no quiero hacer ese tipo de videos. Que el clickbait, así un poco, vi el video de cuando rayé mi ring de mi carro. Y cuando me metí aquí, así en el... Imaginen que este es el ring, así. ¡Rrayé el ring de mi carro! ¿Le ha funcionado a él? Sí, tiene más de un millón de seguidores. Se mete 80 mil seguidores al mes o más. Bien por él. Lo felicito. ¿Le ha servido? Felicidades. Yo, en lo particular, esos son el tipo de videos de él que yo no veo. Que haga otros probando carros, corriendo con otra persona, vamos a correr contra no sé quién. Ese es el tipo de video que yo sí veo de Alfredo Valenzuela. Saludos, hermano. Y como les digo, esto es clarito, lo bueno y lo malo, sin filtros. Joaquín Neaus es un youtuber que se hizo famoso porque compró el carro de sus sueños y lo destruyó en dos horas, creo que fue. Soy Ron Pitts y estás a punto de ver destruido en segundos. Compró un Nissan, creo que fue un 300ZX, algo así. El Nissan se veía bien, se veía clean, automático de señora, nunca corrido, no sé qué. Lo agarró y ¡plum! Lo estrelló. El contenido de Joaquín me parece el contenido que a mí me gusta. Le hace swap, restauró el carro. Lástima que lo conocieron por haber hecho la cagada que hizo porque al final como que dijeron que sí fue su culpa, el choque, no sé qué y tal. Pero le ha puesto empeño en reconstruir el carro, repararlo, tal. ¿Ha tenido mala suerte? Sí. Pienso que tiene el empeño, pero por lo menos vi un video que le puso un swap a su carro. Excelente, excelente contenido del que a mí me gusta, del tipo que yo haría. Y fue a llevarlo a un evento de drift sin haber probado bien y dañó el motor. Señor, yo vi el video y pienso que no fue culpa de Joaquín, sino culpa de el que estaba con él, el túnel. Tú al ver eso, primero tienes que decirle, pongo un reloj de presión de aceite. Segundo, si tú escuchas un piqui piqui en el motor, te lo vas a decir, dale más duro, no sé qué. O sea, él vino y le siguió dando al carro porque no sabe y lo dañó. Ha tenido un poquito de mala suerte en esos aspectos, pero en general yo pienso que su contenido es bueno. El dios de los autos, miren, aquí hay un temita con el dios de los autos. ¿Por qué? Él hace tops, él hace videos, él hace opiniones, hace muy buenos videos y en mi parecer hay videos que me cuajaba la risa con él. Pero ahora amigos, vamos a hablar de lo malo del dios de los autos, como por ejemplo, la manera de hablar así. Sí, pero él lo hace a propósito. Eso es lo que muchos no saben. Él habla así a propósito, él insulta y le dice ignorantes a los niños que están viendo aquí, que no saben nada de autos. Ahora les voy a dar una lección. Él lo hace así es para tratar de llamar hate a propósito. ¿Por qué? Porque la gente se para, le da pausa y comenta, pinche gordo mamón, que no sé qué, que tú te crees, que no sé qué. Y eso es tiempo que está la persona ahí con el video. A veces no le dan pausa, el video está corriendo y están insultando, hablando, dejando y están dejando un comentario, están dejando una reacción. Eso excita al algoritmo de YouTube. Y por eso es que le ha ido bien. Bueno, aparte que su contenido sí pienso que es bueno. Hay gente que no le gusta por esa actitud que él tiene y la forma de hablar, pero eso es a propósito. Juan de Carlatino me ha dicho que ha hablado con él y me comentó esto y eso es a propósito. Y en verdad le ha ido súper bien con esa técnica. Está muy buena. Y bueno, felicidades al Dios de los autos por lo que hace. Me parece que hace buen contenido y su estrategia un poco diferente, pero le funcionó. Velocidad TMC, Simón y Quique. Simón y Quique, he conocido a Simón Agüed en persona, pero no he conocido a Quique. Mi opinión de esto, me gustan los videos que hacen de pruebas de carros. Por ejemplo, el video que hizo Quique probando el Type R versus el Focus RS me pareció un buen review. Viniendo de parte de lo que están haciendo. O sea, son youtubers, no son expertos en carros. Ellos investigan lo que puedes investigar en internet del carro, prueban los carros y dan su experiencia. Ahora, no lo estás viendo desde el punto de vista de un mecánico. No lo estás viendo desde el punto de vista de un experto en carros. Lo estás viendo en punto de vista de un youtuber que tiene el carro y te va a decir lo que siente. No te va a decir las súper cosas técnicas. Ah, que pudiste haber hablado de esto, que pudiste haber hablado de lo otro. No, es una persona normal que está manejando el carro y está dando su opinión. Sin embargo, me parece que están bien hechas. Que prueban carros, este carro no sé cuántos miles de caballos, con este otro carro aquí. Esos son los videos que a mí me gustan. Los videos que no me gustan de velocidad TMC es, por ejemplo, primera cita en un Lamborghini Gallardo. Segunda cita en un Tesuru o un Sentra V13, para los que no saben qué es un Tesuru. Y la reacción, nunca me he visto un video de esos, de la muchacha, cómo reacciona. Pero sí he visto que son los videos que tienen más millones y millones de vistas de ellos. Ahora, puede que lo hayan probado la primera vez. Funcionó, les dio millones de vistas, les dio un montón de seguidores. Y obvio, ellos hacen el otro contenido. Pero siempre está la fórmula que ya habían hecho, que les dio seguidores. Entonces, de vez en cuando, sacan otro ahí. No los culpo por hacerlos. Fue lo que les dio resultado. Es lo que le da vistas, le da seguidores. Y de vez en cuando, lo siguen haciendo. Simplemente les digo, ese es el contenido que yo no veo de velocidad TMC. Y bueno, señores, muchos dirán, ¡ay, no hablaste de este! ¡Ay, no hablaste del otro! Señores, estoy dando la opinión de youtubers famosos de autos, que yo pienso que para mí tienen cosas buenas, que tienen cosas que uno puede ver. No voy a poner al youtuber de auto que... No, calentando la comida en un motor de mi auto. No, pintando los frenos de mi auto. Ese tipo de youtubers yo en verdad no lo veo. Que les da resultado, que tienen mucho público, que tienen muchas vistas, que tienen muchos seguidores. La verdad, no me interesa. Yo prefiero ser un youtuber de 150.000 seguidores, que no hemos llegado a 150.000 seguidores, pero casi haciendo el contenido que estoy haciendo a ser un youtuber de un millón de seguidores, pintando unos frenos. Entonces, señores, por eso es que ese tipo de youtuber ni los voy a mencionar. Cerramos ya. Y bueno, señores, si les gustó el video, déjame un like, deja tu comentario si piensas que estoy equivocado o acertado con cierta cosa que he dicho de cada uno de los youtubers que mencionamos. Y a ver qué opinan de esto. Deja un like, comparte y nos vemos en un próximo episodio. Si no estás suscríbete si no estás suscrito, hacemos mucho contenido de autos. Estamos ahorita armando una transmisión de un GTR 35. Vamos a poner todo el armado y asamblado. Estamos haciendo una Wannabe Ractor, una Ford F-150, wide body gigantota, toda grandota. Compramos un RX-7 que vamos a restaurar poco a poco. Y ahí vamos sacando contenido de autos del que sí vale la pena. Nos vemos en un próximo episodio. Yo soy el Chamo Tuning y esto es Tuner Garage. ¡Suscríbete al canal!